señoras y señores ahora toca hablar nuevamente del fútbol de arabia saudita y vamos a hablar no solamente de la liga sino también de la champions asiática y de la copa del rey de los campeones vamos a comenzar rápidamente a decir lo que fue la jornada 1 de la fase de grupos de la afc champions league o lo que es lo mismo la champions asiática porque el ality hat comenzó actividad enfrentándose al agmk de uzbekistán y el equipo de benzema y compañía ganó 3 a 0 goles de cámara en el minuto 11 y doblete de robariño en el 15 y 42 de penal vámonos a la otra actividad porque el al y lal se enfrentaban al nadma jorna mangan de también de uzbekistán y el equipo visitante se puso al frente en el 52 gol de tabataxe y empataba hasta el minuto 100 del agregado al bulaimi el al y lal no jugó bien no convenció y estaba neymar en la cancha ahora nos vamos a la actividad del alfeija porque visitaba al ajal y con gol de taga y en el 51 así se quedó el marcador perdiendo el equipo saudita en su visita en esta champions asiática y terminamos la jornada con el perseponis en terán siendo derrotado 0 a 2 por el al nacer los cuales fueron un autogol de smiley par en el 62 y que así anotado por parte del al nacer en el minuto 72 y con esto el equipo de cristiano y compañía se lleva a los tres puntitos a casa ahora sí vámonos con la actividad de la jornada 7 de la saudi pro league y es que el al nacer se enfrentaba la lalí y teníamos choque de gigantes y así se dio el desarrollo de este partido en el minuto 4 sadio maní pasa para que cristiano ronaldo anote el 1 a 0 con todo y humo porque solamente él y el arquero pudieron ver lo que pasó en esa jugada al fin y el cabo gol del bicho vámonos al minuto 17 porque álex telles mete el balón a la olla para que a emery claport recentre y el balón le queda talisca y este define al 2 a 0 ya se estaba poniendo al frente el equipo de cr7 vámonos al minuto 30 porque al maghap servía largo y filtraba el balón para que frank y que si es anotaba el 2 a 1 se estaba metiendo el al alí en el partido minuto 45 más 6 se venía a cambio de juego de barcelo broso beach esto para que anderson talisca con goloso y esto era el 3 a 1 para el al nacer vámonos a la segunda parte porque había falta dentro del área en el minuto 48 y en el minuto 50 define de penal react mares y seguía metiendo a su equipo en el partido 3 a 2 vámonos al 52 porque talisca se asocia dentro del área con cr7 y este hace su movimiento y define el 4 a 2 doblete del bicho en este partido parecía que el al nacer se estaba llevando muy fácilmente este partido sin embargo el al alí presionó y en el minuto 87 centro de mares y define firas al buray can y esto era el 4-3 tuvieron un par de acercamientos el equipo del al alí finalmente termina el partido y al nacer gana un partido clave en esta saudi proli lamentablemente para cristiano y compañía no hay más escalón de posiciones porque el alta won venció dos por uno al al raed gol de joao pedro en el minuto 9 posteriormente walid al atmed anotaba el 2 a 0 para el alta won sin embargo hasta el minuto 39 omar gonzález por el al raed anotaba el 2 a 1 nos hicieron daño en la segunda parte pero estos tres puntos le impiden a cristiano y compañía subir una posición adelante porque el alta won hizo un estupendo partido vámonos al partido del al y la al y es que lamentablemente no han podido hilar victorias desde su participación en la fc champions league y se enfrentaban al débil tamak en el minuto 9 neymar para alda usari y este centra para que mal componga el 1 a 0 para la lilal vámonos hasta el minuto 68 porque nicolai santosiu decido libre anota un gol que se come bono y esto era el empate del damak no hubo tiempo para más y la lilal pierde puntos y pierde liderato contra quien pues contra el al y tijate recibió al al patet en este partido benzema no estuvo presente por lesión y vámonos a las acciones porque en el minuto 30 sadame por parte del al patet por un tiro libre pone arriba 0 a 1 a la visita sin embargo romariño en el 38 pone el empate y vaya golazo de engolo canté minuto 45 basura y con esto el al y tijate se lleva la victoria 2 por 1 vámonos a lo que fue un partidazo porque el al epifac recibía al alta ed y vámonos al minuto 2 porque vilnaldun ponía el 1 a 0 vámonos al minuto 10 porque mensa por parte del alta y anotaba el 1 por 1 posteriormente anotaba su segundo gol en el minuto 36 y le estaban dando la vuelta al al etifac de steve gerrari compañía vámonos al minuto 41 porque moussa dembele nuevamente jugada con jordan henderson y anota el 2 a 2 minuto 41 en la segunda parte nuevamente mensa se hace presente en el marcador hace hat-trick en el 54 y con esto estaban ganando parcialmente 2 a 3 vilnaldun hasta el minuto 72 empate el partido para el etifac y moussa dembele en el 93 anotaba el gol de la victoria y este partidazo termina 4 a 3 en otros resultados el al shabat venció 4 por 1 al al jacén el al riyat perdió en su casa 1 a 3 con el al feija al octub perdió también en su casa 0 a 1 con el al kaleb y al wadah goleo 4 por 0 al ava después de estos partidos la tabla queda de la siguiente manera nuevamente la litigate vuelve unas cuantas jornadas después al liderato con 18 puntos el al y lal se queda en el segundo con 17 alta world por diferencia de goles está tercero de la tabla con 16 puntos el al etifac es cuarto con 16 al nacer de cristiano y compañía ya escaló una posición y es quinto de la general con 15 empatado con el al ali vámonos al goleo individual porque cristiano ronaldo tiene nueve goles y está asentando su liderato en este apartado en la liga saudita en el segundo lugar empatados con seis goles se encuentran salen al dausari del al hilal sadio mané del al nacer mal con también del hilal con seis y moussa dembele se mete también el francés por parte del al etifac vámonos a lo que va a ser la actividad de la jornada 8 que se jugará del 29 al 30 de septiembre y estos son los partidos al feija se enfrentará al al y tijad al jasem se enfrentará al al tawon favorito al tawon en este partido altae recibirá al al nacer de cristiano y compañía al hilal deberá buscar volver a la senda del triunfo y contra qué rival el al shabat el lava recibirá al al rijad al raed contra al otud el al faté se enfrentará al al wadá al ali se enfrentará al al etifac otro duelo entre gigantes vamos a ver quién gana en este partido y al calip se enfrentará al damal señoras y señores aparte de esto antes de lo que será la jornada 8 se viene la copa del rey de campeones que es el torneo de copa que se discute en arabia saudita y comenzaremos en los 32 avos de final y estos son los enfrentamientos que te darán los equipos grandes de esta saudi pro league el al itifac se enfrentará al jedad club el al java line se enfrentará al al hilal el ojud medina recibirá al al nacer el al hain se enfrentará al al ali y el al kolut se enfrentará al al itihad y bueno señoras y señores así están las cosas en la saudi pro league el al hilal no ha podido volver a sumar de a tres puntos le ha costado tanto la champions asiática como la liga lamentablemente creo que podría ser una situación física en el equipo de neymar y compañía todavía estamos esperando que neymar anote gol sin embargo el que está en plan grande y anotando es cristiano lástima que el al nacer la verdad ahora sí tiene una competencia muy fuerte en la tabla general al itihad ha resuelto muy bien las cosas el sorprendente alta won también es el que está llamando la atención en esta saudi pro league y bueno vamos a ver cómo se recupera también el al ali en la tabla general a mí me gustaría saber su opinión de esta liga de lo que han visto hasta este momento y si les gustó el choque entre el al nacer y el al ali recuerden que sea cual sea su opinión es más que respetable en la carta de los comentarios si te gustó este vídeo regalanos manita arriba si te gusta lo que estamos haciendo suscríbete y dale clic en la campanita para que así cada nuevo vídeo te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo agradezco el tiempo para ver este vídeo y nos vemos en el próximo ya un miembro